Efectos Virales El cultivo de los virus no se mide por crecimiento como en las bacterias, sino por sus efectos virales. Alteración celular, cambios morfológicos. Células cambian de forma, de ser enféricas a arredondeadas, etc. Se transforman a formas poliédricas o irregulares. Vacuolización. Transformación celular. Las células se transforman a células oncógenas en relación con la alteración de la forma. Citolisis o destrucción celular. Destrucción por parte del virus de la arquitectura del tejido celular, que se conoce con el nombre de efecto citopático o citopatogénico, que lleva a la destrucción de las células. Virus de la viruela. Inclusiones. Pueden ser inclusiones intracitoplasmáticas. Corpusculos o cuerpos de negrin. De tipo citófilo. Se colorean con división de cellar. Amatoxilina y docina. Son patognomónicos para el diagnóstico de la rabia. No pueden confundirse con otra inclusión. Se observa mediante improntas. Demuestra del asta de amón. Hipocampo en céfalo. Inclusiones intracelulares. Células citomegálicas o células en ojo de bubo. Las células se transforman en células gigantes con un núcleo muy grande que ocupa casi todo el citoplasma. Se presenta una gran inclusión dentro del núcleo a la ocasión del citomegalovirus. El test de Tsang es un extendido teñido con Hiemsapapalicolapap, otro método citológico adecuado, de células de la base de una vesícula cutánea realizada para detectar cuerpos de inclusión de VSV o HSV. Así tenemos las inclusiones intranucleares conocidas como células de Koutry. Ocasionadas por Herpesvirus 1 y 2, las muestras se toman en las vesículas de los labios. Sin sitios, discontinuidad de las células donde los citoplasmas se funcionan, BRS. Pruebas serológicas. El dogma central de la serología es el concepto de aumento del título. El título de un anticuerpo es la función inversa de la dilución más alta de sueros del paciente, en la que el anticuerpo todavía es detectable. Los pacientes con grandes cantidades de anticuerpos tienen títulos altos, porque el anticuerpo todavía es detectable con diluciones muy altas de suero. El suero para determinar niveles de anticuerpo debe obtenerse durante la fase aguda de la enfermedad, cuando se detecta o sospecha por primera vez, y de nuevo durante la convalescencia, por lo menos dos semanas después. Estas muestras se denominan suero de fase aguda y convalesciente. Para algunas infecciones como la enfermedad de los legionarios y la hepatitis, los títulos pueden no aumentar hasta meses después de la infección aguda, o incluso no aumentan nunca. Los pacientes con inmunidad moral intacta desarrollan cantidades crecientes de anticuerpos contra el patógeno causal de la enfermedad durante varias semanas. Uno, si es el primer contacto del paciente con el patógeno y la muestra se ha obtenido lo suficientemente temprano, se detectarán títulos muy bajos o ausencia de anticuerpos al comienzo de la enfermedad. En el caso del segundo encuentro, el suero del paciente contendrá habitualmente anticuerpos detectables durante la fase inicial de la enfermedad, y su nivel aumentará con rapidez debido a la respuesta anamnésica. Para la mayoría de los patógenos, un aumento en el título de dos diluciones al medio, por ejemplo, de un resultado positivo en 1 a 8 a un resultado positivo en 1 a 32, se considera diagnóstico de infección en curso. Esto se denomina un aumento del cuádruple en el título. Debido a que el retraso de la realización de pruebas en suero agudo y convalescentes variados hace que la información diagnóstica llegue demasiado tarde para influir en el tratamiento inicial, se están preparando más pruebas serológicas comerciales precoces para inmunoglobulina M. En la mayoría de las infecciones virales, la inmunoglobulina M es indetectable después de 1 a 4 meses, pero los niveles de inmunoglobulina G siguen como regla detectables durante toda la vida del paciente. El suero de fase aguda debe obtenerse lo más pronto posible después del inicio de los síntomas. La muestra de fase de convalescencia debe obtenerse 2 a 3 semanas después de la muestra aguda. En general, los títulos suficientemente altos como para hacer diagnósticos son raros y no deben realizarse pruebas en muestras aisladas. Una política razonable sería hacer una muestra para inmunoglobulina M en los casos en que esté disponible y realizar pruebas para inmunoglobulina G solo en muestras variadas de fase aguda y de convalescencia. No es necesario hacer determinaciones del punto globulina G en la primera muestra de fase aguda hasta no recibir la muestra de fase de convalescencia. Esto elimina la práctica inútil de pruebas en muestras únicas en los casos en que nunca se envía una segunda muestra al análisis.